... Amigos de Entre Clubes TV, bienvenidos a una nueva transmisión. Es un placer saludarles desde la Academia de Fútbol Gol Vino Tinto. Torneo Estadal 2023, categoría Sub-7, Gol Vino Tinto, recibiendo la visita de Valencia Te Quiero. Y para este servidor, Luis Alfredo Quiroz, es un inmenso placer estar junto a ustedes en el relato de este partido que promete ser emocionante. Como ya lo decíamos, Gol Vino Tinto, categoría Sub-7, recibiendo la visita de Valencia Te Quiero. Y antes de dar con el inicio del partido, vamos a destacar que Gol Vino Tinto, equipo local, viste, con medias Vino Tinto y Gris, Short Vino Tinto y su franela, con esa combinación entre Vino Tinto y Gris, colores característicos que identifican a Academia Gol Vino Tinto. Este equipo va a atacar de derecha a izquierda de sus pantallas. Lo propio hará Valencia Te Quiero, pero de izquierda a derecha, equipo que viste negro con verde, medias negras, Short Negro, franela, verde y negro, Valencia Te Quiero, Gol Vino Tinto, a través de Entre Clubes TV, canal que se dedica a la difusión del fútbol menor aquí en el estado Carabobo. Estamos listos, primeros 20 minutos del partido, de un total de 40 en el tiempo reglamentario. Arranca el partido Gol Vino Tinto, Valencia Te Quiero, allí le pega J. Enríquez, balón hacia los previos del arquero. Primeros minutos que usted disfruta con nosotros aquí en Entre Clubes TV. Rodrigo Zaffer que mete esa pelota, aquí va a tomar el balón, el goleador engancha con su pierna izquierda, tira ese balón en largo por el sector izquierdo, va Enríquez, J. Enríquez que tiene 29 goles. 29 goles en el torneo estadal 2023. Para Enríquez, J. Enríquez, de hecho, en la última transmisión anotó doblete Enríquez, el número 11 goleador de este equipo, Eligio Peralta con el saque lateral. Atención que va J. Enríquez a tratar de recuperar esa pelota, va J. J. ante la marcación de dos rivales, lo madrugó Adrián Romero, va a ganar por la izquierda, Eligio Peralta, va Peralta, el de la cresta, Peralta que gana como puede, no deja salir esa pelota. Hay un saque de manos, indica la principal María Flores. Saque de manos entonces para Valencia Te Quiero, primeros minutos del partido. Minuto y medio ya en este inicio de compromiso. Cabe destacar que estamos en vivo también a través de nuestra cuenta de Instagram Entre Clubes TV. Muchísimas gracias a todos ustedes por la sintonía y el apoyo para con este equipo que transmite las vivencias, las emociones del fútbol menor en nuestro estado. Intentaba reventar Rodrigo Zaffer, el balón que salió por un lateral desde la mitad de la cancha, saca Valencia Te Quiero, balón arriba. Atención que sobra el arquero, no pasa nada. Ese balón termina en el fondo de la cancha. Saque de meta para el equipo, gol vino tinto, Eligio Peralta. Mete de pierna derecha en la mitad de la cancha. Va a ganar el número 7 Antoine Márquez. Roba Peralta, Jota Enríquez que echaba una mano. Atención que le quedaba, si no me equivoco, a Sebastián Reyes. Efectivamente, la va a ganar ahora Adrián Romero, Alexander Reyes. Corrección, el número 9 de gol vino tinto. Atención desde el sector defensivo, mueve Valencia Te Quiero. Presiona gol vino tinto por el sector izquierdo. Va a mover esa pelota para Bajota, echar una mano defensivamente. Allí está el número 11. Tira ese balón a un costado. Atención que por allá hay hormigas. Y deben estar pendientes tanto los delegados como la principal María Flores. Va Jota a intentar robar la esférica. La ganó primero Adrián Romero. Por ahí caía un elemento de Valencia Te Quiero. Hay lateral para el equipo que viste de verde y negro. Jota ganará otra vez esa pelota. Sale de nuevo por el lateral. Saque de manos. Para gol vino tinto. Ya tres minutos exactos de este primer tiempo. Eligio Peralta con el saque de manos. Va Jota a correr esa pelota. Primero el anticipo defensivo. Reventaban de pierna derecha. Peralta muy participativo en estas primeras de cambio en el partido. La va a ganar Alexander Reyes. Cae Alexander sin falta. Va otra vez a intentar robar esa pelota. Pero echa una mano defensivamente. Peralta. Otro rechace defensivo de la saga de Valencia Te Quiero. Y otro lateral para gol vino tinto. Que busca robar la pelota mediante la presión. Insistir el equipo local. Antoine Márquez intentaba robar. Allá va el número tres. Tira ese balón al espacio. Otro saque de manos. Para gol vino tinto. Rodrigo Zafer que se anima. Y está en territorio ofensivo. Va a reventar la esférica Israel Castillo. Señoras y señores. Llega el primer tiro de esquina del partido que pertenece a gol vino tinto. Allá va Eligio Peralta. La ejecución del córner. Cobre en corto para Jota. Sobró esa pelota. El número once. Le va a pegar Rodrigo Zafer. Buen remate. Sacó el número cinco. Peralta que va a sacar el centro ahora. Atención. Balón dividido. Casi que en la media luna del área. La va a ganar otra vez Jota. Que ha hecho una mano defensivamente. No solamente hace goles. Sino que también defiende. Pero robó primero Antoine Márquez. No se complica. Rodrigo Zafer para reventar esa esférica. El balón que sale por un costado cerca del área de transmisión. Ahí lateral para Valencia. Te quiero. Ya lo ejecutaron. Mete Castillo. A territorio de nadie. Porque esa pelota sale por el fondo. Habrá saque de meta para gol vino tinto. Primero cinco minutos del partido. Y está cero a cero. Gol vino tinto. Valencia te quiero. Valencia te quiero. Gol vino tinto. Que usted disfruta con nosotros. A través de Entre Clubes TV. Zafer que sale desde el fondo. A Alexander que intenta meter esa pelota de pierna derecha. Elige a Peralta. Hace lo propio. Va Peralta. Tiraba el centro. Le va a quedar a Jota. Enrique. Esa tensión que le queda al número nueve. Alexander Reyes que le pega de pierna zurda. Fue buena esta. Pero sin problemas. Jackson Fuentes retiene y saca de pierna derecha. Con algo de dificultad. Va a controlar a Adrián Romero. Le quedó a Jota. Va Jota. Saca el remate. Golazo. Gol. Del goleador no podía ser otro que Jota Enríquez. Anotando el gol número treinta en este torneo estadal dos mil veintitrés. Y al minuto seis de este primer tiempo. Jota Enríquez nos dice que gol vinotinto tiene uno. Valencia te quiero cero. Tanto cortesía del goleador que robó esa pelota. Y sacó un remate fortísimo de pierna zurda. Para poner adelante a los suyos tempranito en el partido. Y hablando del goleador. Allí va a la mitad de la cancha. Se la dejó Alexander Reyes. El balón que sale por un costado. Le deja allí Reyes la esférica a Peralta. Para que saque de manos. Va a robar a Adrián Romero. Romero que se la deja a Antuán Márquez. Márquez. Eligio, Peralta, Romero. Que revienta de pierna derecha. El balón dividido. La va a ganar Rodrigo. Zaffer de pierna derecha. Mete ese balón. Eligio Peralta intentó pisarla. Pero la perdió. Vuelve a robar Eligio Peralta. Se la dejó al creativo. Al goleador. Jota Enríquez. Pero primero llega Adrián Romero. Sin complicaciones. Para reventar esa pelota. Ahí lateral. Para gol vinotinto. Que está ganando un gol por cero este partido. Categoría sub siete. Que usted disfruta con nosotros. Entre Clubes TV. Eligio Peralta. Balón dividido. La ganó Antuán Márquez. En toda la mitad de la cancha va Antuán a conducir. Rodrigo Zaffer a echar una mano defensiva. Va el número siete. Ese balón salió. Y el saque de manos corresponde a gol vinotinto. Allí va Rodrigo. Jota Enríquez que mete de pierna zurda. Y ahí lateral. Otra vez se divide esa pelota. Ahí saque de manos para Valencia. Te quiero. Allí la tiene Adrián Romero. Romero que se la dejaba al número siete Antuán Márquez. Robó Eligio Peralta. Adrián Romero. Ahora Eligio. Va Eligio Peralta. Intenta ganarla. La ganó muy bien el seis. Se la dejó a Jota Enríquez. Jota que tiene terreno para correr. Jota con el pase filtrado para Reyes. Que no le llegue esa pelota. Pero era buena la intención de habilitar a su compañero. La de Jota. El número once. El goleador de este equipo. Rodrigo Zaffer. Firme en defensa. El número cinco. Allí lo tienen en pantalla. Dentro del club de este ve. Balón al medio. Eligio Peralta. Qué bien está jugando este equipo. Está tocando. Hacia un costado. Israel Castillo. Intenta reventar. El lateral que gana. Gol Binotinto. Equipo que está arriba. Un gol por cero. Ya casi diez minutos. De este primer tiempo. Vamos Ale. Atácalo Ale. Atácalo. Balón en el área. Se complica la defensa. Ayayay. De Valencia te quiero. Antoine Márquez intenta ganar. Tira ese balón en largo. Pero gran partido. De Eligio Peralta. Para robar esa pelota. Va Alexander Reyes. Que quiere su gol. También el número nueve. Va Alexander. Ahí ejecución con las manos. Le queda a Jota Enríquez. Que sacaba otro remate. Con su pierna izquierda. El balón que salió desviado. Pero vale. Vale la intención para el número once. Treinta goles. En el torneo Estadal 2023. Destacamos que Gol Binotinto. Es el equipo que está de segundo en la tabla. Mientras que Valencia te quiero. Se encuentra cuarto con treinta y dos puntos. Por cierto. El primer partido entre estos dos equipos. Fue en la primera fecha del torneo Estadal 2023. De esta categoría. Terminó en victoria para Valencia te quiero. En aquella ocasión. Saca con las manos. Valencia te quiero. Va a reventar Eligio Peralta. No puede controlar. Antoine Márquez. Viene a robar la esferica a Adrián Romero. Primero apareció Jota. El balón atrás. Para Sebastián Quero. Quero de pierna zurda. Que no se complicó. Reventó esa pelota. Inteligentemente la dejó salir. Jota Enríquez. Así que habrá saque de manos. Para Gol Binotinto. Allá va Peralta. Peralta que mete ese balón al área. Va a salir del rectángulo de juego. Saque de meta para Valencia te quiero. Que busca el empate. Y Gol Binotinto. El gol de la tranquilidad. Ampliar la diferencia. Jixon Fuentes con el saque en largo. Que buen saque tiene este jugador. Rodrigo Zaffer controla Enríquez. Enríquez con Peralta. Peralta controla bien. Va el 6. Intentaba meter un pase filtradito allí para Alexander Reyes. Pero le salió al otro lado. Jixon Fuentes que saca. Balón arriba. Dividido. Ese balón que pica. Sobra Rodrigo Zaffer. La va a ganar Israel Castillo. Que intenta sacar el remate. Y Castillo vendió una falta. Y la compró la principal María Flores. Esa y tiro libre para Valencia te quiero. Atención que puede llegar el gol del empate. Desde la pelota parada. Para este equipo Valencia te quiero. En 11 minutos de este primer tiempo. Atención. Dos elementos en la barrera. Israel Castillo va a pegarle. Va el 6. Tomó carrera. Va Castillo de pierna derecha. Buen remate de Castillo. El balón que sale desviado del pórtico que defiende Sebastián Zaffer. Esto sigue. Uno por cero. Arriba gol vino tinto. Y hablando de Zaffer. La tiene Sebastián. De Sebastián a Rodrigo. Ese saque en corto. Allá va Zaffer. Se desmarcó J. Enríquez ante tres rivales. Se intenta meter esa pelota. Y su director técnico, Víctor Enríquez, le dice, tranquilo J. Tranquilo. Saque de manos. Controla J. En cortito para Eligio Peralta. Allí controla el 6. Peralta con el pase filtrado. Pero primero robó Israel Castillo. Va Israel. Va el 6. Sector izquierdo. Intenta filtrar ese balón a territorio de nadie. No apareció un compañero. Y allá está Sebastián Zaffer que saque en largo. Balón en la mitad de la cancha. Buscaba a Adrián Romero robar. Adrián se encontró con la marca de Rodrigo Zaffer. Allí está J. Enríquez. J. Que echa una mano defensivamente. Controla los tiempos. Allí J. Tira ese balón al espacio. Ceñido a la raya. Intenta buscar a un compañero. Pero estaban lejos. Tanto Eligio Peralta como Alexander Reyes. Sin embargo ganó un lateral. Gol Binotinto. Allí la tiene Eligio Peralta. En tres cuartos de cancha. Ahora controla Antoine Márquez. Márquez. Echa una mano defensivamente también. Alexander Reyes. De pierna derecha metía. Le queda ese balón derivado. Casi que en el área. No se complica. J. F. Fuentes. Saca esa pelota. Ahí lateral. Para gol Binotinto. Equipo que quiere el segundo. Allá va Peralta. Peralta con el saque. Enríquez. Adrián Romero. Romero. El pase para Antoine Márquez. Márquez por banda izquierda. Va a correr esa pelota. Pero llega el anticipo defensivo de Alexander Reyes. Y en este preciso momento del partido. La principal María Flores nos indica que habrá tiempo de hidratación. Está ganando. Gol Binotinto. Tanto anotado al minuto 6 por J. Enríquez. El goleador de este equipo que suma ya 30 tantos en la temporada. Un gol Binotinto que está segundo en la tabla de posiciones. En puestos de clasificación para la Copa Oro. Importante acotar esto. Y que tiene a uno de los goleadores del torneo estadal 2023 en esta categoría. Sub 7. Como es el jugador Enríquez. Juan Enríquez. Apodado como J. Ya 30 goles suma en 5 meses. Si se pudiera llamar de temporada. En este torneo estadal. Sin duda la referencia en ataque para Gol Binotinto. Equipo que está arriba. Lleva un gol por cero. Por aquí vamos a saludar a Alexander Reyes. Hola Alexander. Alexander jugador de Gol Binotinto. ¿Cuántos goles lleva en la temporada Alexander? 7. Lleva 7 goles nos dice Alexander. Muy bien. Delantero de este equipo el número 9. Alexander Reyes. Amablemente se acercó a hablar con nosotros. A conversar Alexander. Vaya personalidad la del chiquitín. Lo saludamos. Y a sus padres también. Qué buen chico Alexander. Ya Gol Binotinto en cancha. También Valencia te quiero. Se renueva el partido. Parte final de este primer tiempo. Aún queda mucho por disputar. Por vivir. Y posteriormente. Tener una historia que contar. En este partido. Y hablando. De Alexander Reyes. Allí roba la pelota. En la mitad de la cancha. Intenta ganarla. Ahora Valencia te quiero. J. Enríquez a controlar. Maneja los tiempos. Muy bien. Allí está J. ¡Epa! Qué bien se sacó el lujo. Cómo se quitó un rival de encima. Y el paso filtrado para Eligio Peralta. Está abierto por izquierda. Alexander Reyes intentó controlar. Atención que puede Eligio Peralta. Puntear esa pelota. Pero la embolsa muy bien. Jackson Fuentes. Y saca en largo. Fuentes. Balón arriba. Sobra esa pelota a Rodrigo Zaffer. Que busca salvarla. Y juega. En corto para Eligio Peralta. Muy bien cómo sale. Gol Binotinto. Va Eligio. Va Peralta. Cruza la mitad de la cancha. Le quedó Alexander Reyes. Reyes con un pase tremendo para Enríquez. Que le pega. El balón que sale desviado del vertical izquierdo. Que defiende Jackson Fuentes. Casi el segundo para Gol Binotinto. Buena jugada. Porque proviene de un saque en largo de Jackson Fuentes. No dejó salir esa pelota. Para Rodrigo Zaffer. Zaffer se combinó con Peralta. Peralta con Reyes. Y Alexander con un buen pase. Para Jota Enríquez. Que casi vacuna. Con el segundo gol de este partido. Y su doblete por supuesto. Al arco que defiende Jackson Fuentes. Y hablando de Enríquez. Recibió una falta en tres cuartos de cancha. Y hay tiro libre para Gol Binotinto. Le va a pegar Sebastián Zaffer. Dos jugadores en la barrera. Para tratar de impedir el remate. Va Sebastián. Va Sebastián. Se tiene que repetir el tiro libre. Porque no había sonado el pitazo. De la principal María Flores. Así que se tiene que repetir. Allí está Sebastián. Va el portero. El número uno Sebastián. Ahora sí con el tiro libre. Le pega a Rodrigo Peralta. Que le pegó. Hay tiro de esquina. Pero ese balón impactó. Parece que en el estómago. Me parece. Desde mi visual. Que le pegó en el estómago. A Jackson Fuentes. En la zona del abdomen. Y luego. Impactó en el rostro. En el rebote. A Israel Castillo. Ya se recupera Jackson Fuentes. Y también Castillo. Será el tercer tiro de esquina del partido. El tercero para gol Vinotinto. Ya en 18 minutos. De este primer tiempo. Está ganando el equipo local. 1 a 0. Va el tiro de esquina. En corto. Buscaban a Sebastián Pavón. Me parece. Modificación. Sí señor. Recién ingresado. El número 7. Sebastián Pavón. Allá va Peralta. Otra vez a repetir el tiro de esquina. Va el 6. Peralta. Va al córner. Al primer palo. Sin problemas. Logra controlar. Jackson Fuentes. Y a sacar en largo. Vean cómo saca. Ese jugador. Peralta que buscaba controlar. Atención. Va Rodrigo Zaffer. Le quedó la pelota. Adrián Romero. Sale el arquero. Muy bien allí. Sebastián. Sin complicaciones. Achicando. Anticipando. y reventando la esférica a un costado. Sin complicarse. Israel Castillo. Revienta de pierna derecha. Eligio Peralta. De gran primer tiempo para el 6. Adrián Romero. Adrián. Busca un compañero. Encontró a Castillo. Castillo que le va a llegar esa pelota. Cruza la mitad de la cancha. Va Castillo. Mete. Pero primero se encontró el anticipo de Eligio Peralta. Peralta. Otra vez Castillo. Ahí saque de mano. Para Gol Vino Tinto. Una academia Gol Vino Tinto. Que acepta inscripciones de hasta... Desde los 3 años. Desde los 3 años hasta los 16. La academia Gol Vino Tinto. Allí la tiene Rodrigo Zaffer. Sebastián Pavón que saltaba. Y se barre. Y ganó muy bien esa pelota. Va Sebastián Pavón. Buscaba. Le queda el balón suelto a Peralta. Que saca el remate. Punteo esa pelota a Peralta. Y el balón que se fue por encima del horizontal que defiende Jackson Fuentes. Ya 19 minutos con 55 segundos. De este primer tiempo. En la mitad de la cancha ganaba Enríquez. Va a controlar Castillo. Ahora por banda izquierda. Pero muy bien allí. Rodrigo Zaffer. El número 5. Se va a producir una modificación en el equipo local. Gol Vino Tinto. Veremos. Parece que será Lucía Agosta. Sí señor. Con el número 10. Para disputar los dos minutos finales. De este primer tiempo. Y sale el goleador J. Enríquez. Que recibe indicaciones de su director técnico. Víctor Enríquez. Enríquez. Lateral. Está por finalizar este primer tiempo. Allá robó Pavón. Va Sebastián. Va Pavón en la corrida. Se abre Lucía. Atención. Va Lucía Agosta. Va Lucía que puede llegar al segundo. Atención que le pega de pierna derecha. Pero. Le salió un remate flojo. Y controló sin problemas. Jackson Fuentes que sacó en largo. Otra vez Zaffer que no puede. La va a empezar. Y ahí saca de meta. Saca de meta para gol vino tinto. De Zaffer a Zaffer. De Sebastián a Rodrigo. Va Rodrigo. Controla bien. Se quitó la marcación de un rival. Allá está Rodrigo. Pegado a la raya por el sector derecho. Va Rodrigo. Sigue en conducción. El número 5. Pero. Se encontró con Sebastián Quiero. Que mandó ese balón al lateral. Ya lo ejecutaron. Atención que controla Adrián Romero. Va Lucía. Va Osta. Va Lucía. Ante dos. Ante tres rivales. Lucía primero revienta. Otra vez. Adrián Romero. Otro saque de manos. Para gol vino tinto. Allá está. Sebastián. Atención que la tiene Eligio Peralta. Que va a sacar el remate. Ese balón. Que pasó por toda el área chica. A punto de finalizar. Esta primera parte. Que tiene ganando a gol vino tinto. Un gol por cero. Ya tenemos 22 minutos. Del primer tiempo. Va con el lateral. Valencia Tequero. Atención que la roba Sebastián Pavón. Allí está el 7. Intenta controlar. Va Sebastián a tirar el centro. Se perfila. No le sale como quería. Valencia Tequero. Y el lateral que pertenece a Valencia Tequero. Antón Márquez. Va a robar Lucía. Pero le quedó Israel Castillo. Va Castillo. Va el 6 con el túnel. Va Castillo. Sale. Sebastián Záfer a reventar esa pelota. Robó Adrián Romero. Va el 3. Y Rodrigo que no se complica. Para reventar el saque de manos para Valencia Tequero. Que busca el empate. Se está animando el equipo visitante. Allí va Romero. Robó Peralta. Va Eligio. Va Peralta. Se muestra Lucía también. Lucía que intentaba salir. Va Lucía a correr esa pelota. Exceptor derecho. Le va a quedar ahora Sebastián Quero. Que revienta. Ahí saque. De manos. Para Golvino Tinto. Efectivamente. Ya tenemos 23. Me parece extraño que. María Flores no haya. Finalizado el primer tiempo. Tomando en cuenta. Teniendo entendido. Que esta categoría es de 20 minutos. Atención. Le queda Peralta que se perfila. Le pega de pierna derecha. Otra vez en segunda instancia. Peralta ganando la segunda pelota. Le queda a Adrián Romero. Va Romero ante la marca de Lucía. Lucía que intenta robar. Pero sale muy bien Romero. Romero que se combinó con Antoine Márquez. Va Márquez. Márquez que tira ese balón. El largo. Me parece que hay una falta en toda la mitad de la cancha. Sí señor. Rodrigo Zaffer. Derribó. A Antoine Márquez. Y hay tiro libre para Valencia. Te quiero que busca el gol del empate. Ya en lo que es. El final de este primer tiempo. Que ya tiene 24 minutos. No ha visto el reloj. La señorita María Flores. Va con el tiro libre. Y le va a pegar Jixon Fuentes. Goleador de este equipo por cierto. Más de 20 goles en la temporada para Jixon Fuentes. Solamente está Sebastián Pavón en la barrera. Un poco más atrás. Debe ser la ejecución del tiro libre. Le amarran los botines. Allí a Lucía. Va Jixon Fuentes. Que tiene buena pegada de pierna zurda. El número uno. Jixon que saca el remate. Rasante. Le quedó a Lucía. A Jixon que intenta devolver a tiempo. Mete el balón arriba. Le queda a Israel Castillo. Va a Israel. Va a Castillo. Ante dos. Ante tres rivales. Le pegó la pelota en la cara a Antoine Márquez. Ahora a Adrián Romero. Le queda el lateral a Rodrigo. Ahí está. Va Eligio Peralta. Israel Castillo. Sebastián Quero que revienta. A Tua Marquez le quedó la pelota a Lucía. Extensión. Está el segundo. Le queda a Lucía que cae en el área. Va Lucía que le pega. Gol. Gol. De Lucía. El segundo de gol. Vinotinto llegó al minuto 25. Lucía Osta nos dice que gol Vinotinto tiene dos. Valencia te quiero cero. El gol de la tranquilidad de ampliar la diferencia. Llegó al minuto 25. Tanto anotado por Lucía Osta número 10. Dos a cero. Desde la mitad Jigson Fuentes que saca el remate. Golazo. Gol. De Valencia te quiero Jigson Fuentes. Con la rápida respuesta desde la mitad de la cancha. De pierna zurda vaya golazo. Nos dice que al minuto 26. Valencia te quiero. No da por perdido el partido. Está ganando gol Vinotinto. Ahora dos por uno. La rápida respuesta. De Valencia te quiero. Que ahora pierde pero dos por uno. Allí va Rodrigo. Con el remate fortísimo. Amigos termina la primera parte. Con muchísimas emociones. Porque está ganando gol Vinotinto. Dos uno. Tantos anotados. Por J. Enríquez. Y Lucía Osta. El descuento fue de Jigson Fuentes. Hacemos una pausa. Ya venimos. El descuento fue de Jigson Fuentes.